Para el sideb, hay dos player acá Tiene que llegar el traje del David Bien David, rápido, que uno man forest Que se tiraba el humo, lo va a ver el David ¡Sólito el David! ¡Con la última! ¡Pon el tap! ¡Sólito el chileno! ¡Po weón, weón, no! ¡Que le he puesto medio, po! No, 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 no La pagada que le metió ese loco Ah, no ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡All right! ¡Taincredits top! ¡Para, no puedo correr, no, bro! ¡Me chan de la narita! ¡Me chan de la narita! ¡Buenos, me largan a Merck! ¡Me dan video, amigo! ¡Cómo te... ¡Te mueren quemado! ¡Para, no puedo! ¡Pasó, no! ¡Pasó! ¡Me chan de la narita! ¡Me chan de la narita! ¡Mírate, loco! ¡Pueve un palopa, amigo! ¡Se está palomiendo, primero, chan de la narita! ¡Sí! ¡Me chan계 la narita! ¡gente, no compren vidrio! ¡No compren vidrio! ¡Ada, mato, gente! La fuerza, la fuerza... ¡Formatea la voz, la concha de tu madre! Y decirle a la abeja que no te coma los cables del internet, hijo de puta Pucos, Pucos, mata uno Nah, no puedo creerlo amigo, lo matan con DECALOS LOS PULO DE MIERRA PASA EL SCRIP, PASA EL SCRIP, LOS QUE ME PULO Y ESE TIPO A MORIR Y si, si clavas la mira con AP como un mobólico y te agarras un Ferrari, te pega Pucos 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 Es como calea, boludo A matar a alguien Que me pego, pero a mi me veo cualquier ferula Se me la vio, se me la vio, se me la vio TIRATE PAS TRÁN TIRATE Barril, 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 barril Murieron, murieron, murieron Vos tenias que jugar Tienen todo Eh, metal, 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 metal Metal, 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 metal Ah, subo todo No, 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 no Lo lamentable, eso tiene que ir Para el Twitter No, no, no ¿La vos cuánto te mide? No, la mía, chill 11 con toda la furia, sólida La, en serio Me está diciendo No, no, no No, no, no What? ¿Qué hice? Lo que hice Lo que querés Lo que querés Eh, contacté a vos, Liga, pelotudo Que yo te tradeo Estoy bien 10 Bueno, me abro No, como no lo matás A mi no le pego ningún tiro Que mierda, amigo Como no lo matás, amigo Mis ojos Decile algo, boludo Decile algo, Luqui No, pero ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir algo? ¿Qué le voy a decir, boludo? Si ya sabe que es un rey Vení, vení, vení Al primero, dale ¿Qué hago? Salto